No olvides comprar tus juegos favoritos más baratos en G2A y además ayudas al canal. Usa el código BOOK para recuperar el 3% de lo que gastes en G2A Coins. ¡Disfruta del vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes muy buenas? Aquí vuestro hombre Back Fernández y bienvenidos a Resident Evil 2. Por supuesto, bueno, se viene algo que, bueno, ya no sé si os acordaréis porque esto lo subimos hace una semana o así, ¿no? Pero que no es divertido, es una cosa desdivertida, ¿no? Vamos a decir. ¿Cómo es desdivertido, eh? Lo contrario de divertido porque aquí, bueno, esto me costó mucho trabajo con Leon y bueno, y ahí yo creo que íbamos ahí un poquito más... Bueno, me costó mucho trabajo igualmente, o sea, no sé yo... Vale. Muy bien. Pues eso, que no sé muy bien cómo vamos a salir de esta. ¡Ay, qué sorpresa! No me acordaba. Bueno, a ver. Vamos a ir en el sentido contrario a las agujas del reloj corriendo. Que el otro día dije, ¿el sentido de las agujas del reloj? No, al revés, ¿eh? Al revés de las agujas del reloj. Tío, contrario. Y ahí la dislexia que no tengo me jugó una mala pasada, porque yo no tengo dislexia. Para que yo sepa. ¿Vale? Esto era el primer paso, que estaba muy bien y era muy fácil y compro. Lo que viene después ya no sé yo muy bien cómo... Sobre todo evitar, ¿no? Los golpes del desgraciado este cuando se ponía así. Pero yo creo que ya, ¿no? Vas a meter la mano otra vez ahí. Gripollas, pesado. Bueno, yo sigo. Sí, ¿no? ¡Esto aquí! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Claire! Sí, tú lo sabías todo. Es muy lista, Claire. Lichísima. Las cosas. ¿Ves? Una cosa impresionante. Bueno, yo creo que me voy a enchufar esto. Que va a ayudar ahí con el... Con el trabajo. Del tirón. Le damos aquí. Y esto por aquí. Cuchillo. Y ya está. Munición y tal. No, eso no hace falta. Venga, a ver. De verdad, ¿eh? No tengo ni idea... Ni idea de cómo podíamos correr para evitar que nos pegaran una hostia. De verdad que no lo sé. No me acuerdo, ¿eh? En su momento lo hicimos. Yo creo que a base de... Bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Ahora me ha acordado. Ahora me ha acordado. Le disparábamos ahí en el ojo. Oye, ¿qué ha pasado? ¿No me ha quitado vida? Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Pues eso. Le disparamos en el ojo y... ¡Oh! Tu puta madre. Tu puta madre bien, ¿no? Porque yo no estoy bien. ¡Uy, que no me ha dado! ¡Vamos! ¡Toma, payaso! Yo te invito así. Me ha quitado vida, ¿no? Pero si me ha pegado un hostiazo que me ha puesto fino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Oye! Ahí sí me habrá quitado ya, ¿verdad? ¡Ay! ¿Cómo la? ¿Por qué no me ha quitado vida? ¡Uy, coño! Aquí hay balas. Balas del subfusil, ¿no? Yo, pues, que salga el culo. Vale, me voy a darle a dos horas ahí. Creo que he dejado balas ahí tiradas al final. Vamos a intentar dejarlo ahí. Todo hecho mierda. ¡Qué hijo de puta! Y ahora sí me ha quitado vida, ¿eh? Mira, mira. Y me quería rematar el cabrón. Claro. ¡Puta! ¡Qué hojazo tiene el tío, eh! ¡No! ¡Yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, William? Tú hoy no... ¿Eh? No colaboras, ¿eh, William? Venga, William, acércate. Eso la ha doliado ya. Ahí, ahí. Vamos, rápido. ¡Rápido, Claire! ¡Vamos, Claire! ¡Vamos, Claire! ¿Hola? Espérate. ¡Por si acaso! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero sí. ¿Qué te tengo que tirar tres veces? Eso no recuerdo yo que fuera así. Madre mía, tío. ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, nada. Hay que dispararle duro, ¿eh? Y eso sí, quitarse. Espérate, que tengo también esto. Igual le duele, igual le duele. No me ha dado, menos mal. Joder, ha caído demasiado pronto, tío. A repetir, tío. Ya van tres. Ya van tres. ¡Oh! Me ha seguido el cabrón, tío. Me ha seguido el hijo de puta. Lo tengo que tumbar al fondo. O sea, al final del todo o estoy muerto. Eso es así. Bueno, ya de todas formas no ando bien, ¿eh? Ya de todas formas no... Pero bueno, me cago en tu putísima nación, colega. ¡Mira el cabrón! Se ha venido arriba el tío, colega. Ya es que me atope, ¿eh? ¡Hala! Sin bala, venga. ¡El ojo! ¡El ojo! ¡Ah, que cae muy pronto, tío! Me da... Me da rabia, pero es lo que hay. No le va a dar. Tendría que quedarse por allí lejos. Y no aquí pegado a mí. Voy a morir. Voy a morir porque me va a pegar una hostia. ¡Ay, que lo he trozado! ¡Pum! ¡Cállate, tío! ¡Cállate! 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 ¡William! ¡William! ¡Várate, William! ¡William! ¡William! Perdón, perdón. Es que... Bien. ¿Con un lío no era dos veces? ¿Ve? Es que... Es que... ¿Era dos veces con un lío? O eran tres también. No me acuerdo. Yo creo que eran dos. Lo siento, Sherry. Estoy tardando demasiado. Sí, hombre. Encima pide perdón. A ver, con la que estás liando tú. Madre mía. Bueno, aquí hemos dejado unas balillas. Que por supuesto me agencio. Y ya está, ¿no? Ah, no. Mira, hemos dejado balas aquí también, tío. No me había dado cuenta. Vale, perfecto. Muy bien. Vale. ¿Y qué? ¿Por aquí hay que salir? ¡Sherry! ¡Ya voy, Sherry! Vale. Vale. ¿Ahora qué? Bueno, al vertedero, claro. Vamos, que ya hay... Ya hay electricidad. ¿Ahora me vas a llorar? O no. O no. Uy, la he dicho con pocas ganas, ¿no? O no. O no. ¿Qué? Sherry, ¿estás bien? Uy. Ay, ay, ay. ¿Qué estás haciendo? Vengo a ayudar. Sherry tiene un implante. No puedes salvarlo. Estás de coña. Eres su madre. Ven aquí. No lo entiendes. William, sigue y fuera. Y si no, le detengo. Se acabó la conversación. Espera. Espera. Puedo tratarla. En mi laboratorio. No es tan lejos. Mami. No hay tiempo. O morirán millones. Sherry. Mamá te quiere mucho. Bueno, mucho, mucho, ¿no? Adiós. Mucho, mucho tampoco, creo yo, ¿eh? Pero... A ver. Dirígete al laboratorio. Bueno, supongo que tendremos que ir al... Tranvía. Digo yo, ¿no? No lo sé. Supongo yo. Imagínome. Imagínome. Dijo que estaba cerca. Espera. El tranvía. Claro. Claro, el tranvía. Tengo una... Sí, tengo una mierda de estar. La voy a... No puedo guardar ahora con Sherry en brazos. Bueno, tampoco pasa nada, ¿verdad? El tranvía. Aguanta, Sherry. Todo irá bien. Tranvía era por allí, ¿no? Creo que sí. Ya casi estamos. Ya llegamos. Bueno, hemos dejado en... Con Leon prácticamente lo pillamos todo. O casi todo. Pero con Claire creo que nos hemos dejado cositas. Ah, mira que lleva ella la... La pulserita. Vale. Aquí. Vamos allá. Aguanta un poquito, ¿vale? Te vas a poner bien. Ya la han implantado entonces... Cuando he dicho que tiene un implante. Es de mirar bien. No hay marcha atrás. Ah, es de mirar bien. No hay marcha atrás. A ver, en plan... ¿Seguro que te quieres ir? Colega. Que te vas a dejar cositas. Bueno, sala de control aquí sale en rojo. Bueno, imagínate. Es que es eso. Es que ya no hay marcha atrás. Bueno. Sherry no se va a morir, ¿no? Yo creo que no. Vamos a darnos un paseíto. Vamos a ir... Eh... Hacia atrás. Además tenemos... Bueno, ahora sí que puedo guardar la partida. Dejo por aquí el lanzagranadas. Y... Y a ver. ¿No? A ver qué... Qué podemos rascar. Porque seguro que... Seguro que hay cositas por ahí. Que nos hemos dejado. Y que interesa mirar. ¿Vale? Vamos para allá. Bueno, estamos de vuelta a la comisaría, por supuesto. Esto es maravilloso. Así que vamos a echar un vistacillo para todo lo que nos hayamos dejado. Ya hemos pillado alguna cosilla. ¿Qué? ¿Qué demonios te pasa? Yo qué sé. Está topillado ese hombre. A ver. Bien. Aquí tenemos esto. Ehm... Vale. Sí, tenemos bastantes cositas. De hecho... ¿Por qué cojones me marca ahora? Ah, claro. En el pasillo de arriba. Vale. Estoy un poco flipando ahora, ¿eh? Porque... A ver. Ah, mira. Allí tenemos algo. Claro, es que nos hemos ido dejando cositas por ahí. Y esto viene muy bien ahora. Pegarse el repasito. Por no hablar, ¿eh? Que es lo más importante, creo. Del carrete. ¿Os acordáis del carrete? Porque yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo. A ver. Casi se me olvida, ¿eh? También te lo digo, pero... Bueno, mira. La oficina está... Amigo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Esto va a estar bien. Vale. Ahora me acuerdo. El carrete este que nos enseña los dos lugares ocultos, ¿no? Los dos lugares secretos. Escondites. Secretos. Que a ver qué nos da con Claire. Porque esa es la historia, ¿no? La historia es que con Claire conseguiremos cosas diferentes a lo que hemos conseguido con Leon. ¿Eh? Obviamente. Hostia, madre mía. Bueno, a ver. Sí. Vale. Me he tenido que pensar, pero sí. Esto nos lleva directamente a donde necesito ir. Y bueno, con Claire, las cosas como son. Hemos dejado la casa muy limpita, ¿eh? Hemos dejado la comisaría muy limpita. Hombre, no te digo yo. Alguna cosa habrá por ahí. Pero... En general... Limpita. Bien. Molona. Sublime. Estaba pensando... Joder, es que nos quedan más cosas, tío. Tenemos que ir también a... Al aparcamiento, tío. Al aparcamiento también teníamos cosillas pendientes. Bueno, ahora echamos un vistacilla a todos estos sitios, ¿no? De momento aquí tampoco me cuesta venir. Y, bueno, os habréis dado cuenta, ¿no? No me está siguiendo Mr. X. O sea... Para toda la gente agobiada que me ha dicho... Es que tendrías que... Te has dejado, no sé qué. Ahora es cuando hay que explorar bien. Porque ahora no nos está... Acosando el gilipollas ese. ¿Vale? Tenemos que ver la foto porque si no, no se activan los escondites. Curioso, ¿verdad? Pero es así. Es curioso, pero es así. Vale. Pues nada. Lo de siempre. Vamos a ir mirando simplemente el minimapa. Coño, qué montón de balas potenciadas tenemos. Muy bien. Pues eso, vamos mirando el minimapa. Y cuando veamos una zona en roja... ¡Uy, mira una zona en roja! Para allá que voy. ¿Vale? Y vamos pillando absolutamente todo. Bueno, lo primero aquí. Caja de madera. Que no sé qué tiene. Y ahí se ve algo porque me dijeron en los comentarios con Leon. Yo no sé si con Claire no se puede. Pero me dijeron con Leon. Mira otra vez en el no sé qué. Que si te fijas... Es verdad que se ve algo ahí, pero no lo puedo pillar. Eh... Examinar. ¡Uy, qué maravilla! ¡Hostia, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Bien! ¡50 balas por cargador, tú! ¡Bien! Me gusta. ¿Vale? Ahora vamos al otro lugar seguro que era... ¡Hostia! Esto de ahí de las duchas, tú. Ahí me he dejado algo, ¿eh? Ahí me he dejado algo. Sí, vamos a por ello. Pues eso, vamos a simplemente a pillar todo lo que haya por el suelo. Las cosas importantes yo creo que son las de los lugares secretos. Porque luego lo que pueda haber aquí probablemente sean hierbas, ¿ves? Hierbas, balas de pistola... Bueno, cositas que no pueden venir bien. Pero que tampoco son extremadamente importantes, ¿no? No son imprescindibles. Vale, perfecto. Pues ya tendríamos que ir al ala... Sí, al ala este de la... De la mierda. Este es de la comisaría. Pues... Vamos mejor por... Sí, vamos por arriba. Bueno, señores. Comisaría completamente pelada. Eh, completamente pelada. Lo único que nos falta es un sitio al que no se puede acceder. Porque con Leon se podía entrar. Pero con Claire viene la... La puerta con una barricada. No sé si habrá algún modo de quitarla. Si la hay, no lo sé yo. Y me... Bueno, con eso ya... De eso ya me puedo olvidar. Pero ahora estamos en esta zona interesante. Que es donde vamos a gastar... Eh... Si no me equivoco. La llave de diamante. Porque en comisaría no es. Entonces, aquí hay un par de habitaciones donde no hemos estado. Y creo que va a ser el sitio donde hay que venir. Ojo, que aquí sí que salimos por patas. Y puede que quede vivo algún... Perros no había. Aquí había leakers. O sea, que es peor. Mucho peor que un perro. Hombre, yo prefiero un perro mil veces... A un leakers de mierda. Al principio no veo nada, pero... Suena algo, ¿no? Mira, mira, mira lo que hay ahí. Ay, qué patita. Ay, qué patita. Ay, qué patita. ¡Ah! ¡Uy! Vale, no solo eso. Vale, vale, vale. Bueno, aquí vamos a usar la artillería. No lo he matado. ¡Oh! Qué desperdicio de mierda. Bueno. ¡Otra más! ¡Qué bien! Ah, no, otra más. No, es la misma, tío. ¿Me dará tiempo? A ver. Bueno, si entra lo mate. Si no, pues nada. Vamos a intentarlo. Plantitas. Y otro carrete. Pero un carrete con una contraseña. Una contraseña de una caja fuerte. Yo creo que he pillado todas las cajas fuertes, ¿eh? Así te lo digo. Yo creo que a este lo voy a matar, tío, porque... Bueno, no, espérate. Espérate, piensa bien. Vale. Esta puerta nada. Vale, tenemos que ir hacia acá. A ver. ¿Qué coño? Va a venir tonto el otro y me va a joder. Tira, tira para adelante. ¡Arolo! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! Bueno, y el Likker como... Hay que ir por aquí, ¿eh? O sea, para colmo tenemos que ir por el camino largo. El zombi ahí va, a su ritmo. No voy a correr. Este arma mola un huevo, tío. Como para, ¿eh? Mola tanto como que me encantaría tenerla con... Hostia, que hay otro aquí, tú. Hostias. Vale. Es que no sé si hemos dejado a más o a menos, tío. No tengo ni puta idea. Pero bueno, esto lo voy a atravesar. A ver, aquí aparentemente no hay nada. Estos son los momentos de tensión que estamos pasando. ¡Hostia! Esa salida no me ha gustado. Demasiado alegre. Ha sido una salida muy alegre, ¿eh? Por cierto, la llave... Ah, vale. Pues ahí no puedo acceder tampoco, ¿eh? Al generador. Hace falta la palanca. Y palanca, Claire, no ha pillado. Hostia, pues hemos venido aquí para entonces, ¿no? La sala del generador a la que no podemos acceder. Y todo lo demás parece que está ya perfectamente... ¿Ve? No hay nada en rojo. Nada en rojo. Me ha quedado algo ahí que es una espinita. ¿Eh? Así que voy a echar un vistazo final. Eh... Pero eso ya va a ser ya donde está Sherry. Eh... Porque tenemos la palanca esta, la... La manivela. Eh... No está para descartar. O sea que le queda un uso en alguna parte. Y no sé dónde. De hecho la llevo encima todo el rato. Por si acaso, pero... Tenemos que hacerlo. Bueno. Todo limpito. Ahora solo falta que no me coma un líquor. Eh... Volviendo porque ya es que estamos en el... Final. Vaya, ya me voy. Ya estoy para irme. Y me quiero ir, ¿eh? Me quiero ir. Vale. Pues nada. A ver. Que esto va a estar movidito. Ojo, ¿eh? Uf. La puta el susto que tengo no... El susto que tengo no es ni normal. Oh. Fon. Fon, fon, fon. Esto sí que nos mola, tío. Porque ahora voy a tener que disparar y va a venir el líquor. Está de espaldas, en realidad. Me lo puedo montar de ahí de... Es que tengo que ir para la izquierda. Para donde está él. Bueno. Me podría colar. Si no está el líquor ahí, claro. ¡Ah! Ahí te queda, el payaso. Que eres un payaso. Es verdad. Es verdad, coño. O no. Hombre, un payaso de cuidado. Un payaso de cuidado. Nos queda una cosita más en comisaría. Vale. Que se me... Casi se me olvida. Porque estoy tonto. Estoy tonto. La sala de prensa, señores. La sala de prensa es imprescindible. Porque ahí vamos a tener... Bueno. Otro objeto del escondite secreto. Que casi se me va la olla, eh. De hecho, he estado a punto. Lo que pasa es que lo he visto en el mapa y he dicho... ¡Eh! ¡Eh! Bueno. A ver. La sala de prensa estaba abajo, claro. Claro. Como eso no aparece en rojo en el mapa, pues casi se me va. Pero bueno. Una vez hagamos esto y así ya podemos acceder directamente a la alcantarilla. Otra vez. A las cloacas. Y Serre ahí está muriéndose. Pero yo he decidido que era mejor, ¿verdad? Dar un paseíto antes. La prisa que tiene Claire también, eh. A ver. Es aquí. Es aquí. ¿Dónde? Hay un gilipollas ahí. Pues aquí está. Cartuchos de agujas. ¿Esto qué es? Ah, para el lanzadescarga. Pues mira. Esto puede venir bien para ciertos... Para ciertos enemigos. Sobre todo los cabrones estos de la... Los hombres plantas, esto. Esto va a ser una movida, los hombres plantas. Habiendo gastado todas las granadas. ¿Eh? Todas las granadas de fuego. Pues veréis qué risa luego. Ahora sí, amiguetes. Ya lo tenemos todo. Regresamos a las cloacas. Dios madre mía. Pero si te has hecho mierda, amigo. Marvin. Casi te mantengo viva hasta el final. Pero... Pero si esta ya queda pena, tío. Joder. Bueno. Venga. Pues vámonos. Oye, me voy a curar, tío. Ya me estoy agobiando de ir por la vida así, eh. A ver. No tenemos hierbas verdes. Pero sí que me puedo enchufar una... Como estoy en precaución solo, me voy a meter... Ah, no. Espérate. Bueno, sí. ¿Qué coño? Venga. Hostia, espérate. ¿Y el carrete este qué? Uh. Es que, bueno. Es una combinación de una... O sea, que esta la tendré ya. A mí que le follen. Esto no... No. Esto ya es demasiado. Demasiado. Voy a... No, no, no. Volver atrás para eso no. Hombre, es que hay que volver atrás. No. Que no, que no. Vaya, que no. Vale, señores. Casi me matan. Casi me matan. Pero hemos encontrado el sitio en cuestión. Para usar... Ya para quedarme tranquilo, ¿no? Usamos la palanca. Ya seguramente se descartará. Y ya me quedo yo... Coño, pues un poquito más tranquilo, ¿vale? Y sea además donde estoy perfectamente. Ahí ya está. Descartar. Eso sí, me he llevado un hostiazo ahí muy guapo. Pero bueno. Estoy entero. Casi me matan, ¿eh? Hubiera tenido que guardar. O sea, hubiera tenido que cargar y hacerlo todo de nuevo. Eso ya no me hubiera hecho mucha gracia. Pero... Pero bueno, ha salido bien. Ha salido bien. ¿Eh? Mira dónde estamos. Ay. Ay, que me muero. No tengo nada, ¿no? No, no tengo nada para enchuparme. Y tengo... Perdón. Pero... Tenemos ahí además lo de las descargas que me las he traído. No sé por qué. No tiene ningún sentido. La mitad de las cosas que estoy haciendo no tienen sentido. Ninguno. Pero bueno, ya hemos llegado. Vamos a echarle un vistazo aquí a la buena de... A la buena de Sherry. Y nos vamos a ir hacia el laboratorio secreto. Que ya no es secreto. Porque yo ya sé dónde está. La verdad. Es así. Y esta vez creo que sí que me voy a agenciar ahí el... Es que no puedo ir con todas las armas. Yo por mí iría con todas las armas a la vez. Pero... No... No es plan. Bueno, venga. Lo primero. Vamos a pillar el lanza descarga. Ahora cuando lleguemos ahí nos va a venir muy bien. Y por supuesto me voy a enchufar una planta de estas. De las completitas. Usar. Ahí está. Muy bien. Bueno. Sherry. Sherry, where you at? Where you at? Pues nada. Vámonos con Sherry. Que me tomó a mi tiempo. Pero como ya. Ha merecido la pena. Yo creo que ha merecido la pena. Pillar todo eso que teníamos por ahí. Desperdigado. Me he quedado ahí con la espinita de un par de sitios que... No sé. Que me han dejado ahí un poquillo pensativo. Pero bueno. ¡Nos vamos! Al laboratorio de Umbrella. Umbrella. Ella, 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 ella. Venga. No salga hasta el destino final. No salga, no salga. No puedo salir. Hay una pantalla de carga. No puedo salir. A ver. ¿Estás bien? Tu chaqueta abriga. Me la dio mi hermano. Da buena suerte. No sé qué haría sin ti. No, qué bonito. Qué bonito. ¿En serio? Estabas bien hasta que llegué yo y te metí en problema tras problema. Tengo algo tuyo. No lo quiero. ¿Ana? ¿Por qué? Es bonito. Me lo dio mamá. Reencarnación, metamorfosis. Y lo último no lo veo. Solo quería que estuviéramos conmigo. Sé que parece que a tu madre no le importa, pero... Pero no le importa. Sherry, ven. Sé que parece que a tu madre no le importa, pero... Es que no le importa. Lo siento. Ven, aguanta, ¿vale? Próxima parada. Néstor. A ver. Tranquila. Te tengo. Vamos. Bueno, y ahora... La que tenemos que liar... Como se parezca un poquito a lo de Leon, va a ser un... Un espectáculo, vaya. Vamos a curarte. Aguanta, Sherry. Todo irá bien. Por su seguridad, espere hasta que las puertas se abran del todo. Por su seguridad, espere hasta que las puertas se abran del todo. Por su seguridad, espere hasta que las puertas se abran del todo. Una cama llena de sangre, ¿eh? Ahí, un buen sitio. Ya está. Vale. ¿Y ahora qué? Ahí he visto granadas explosivas. Y le roba la pulsera, será. Hombre, es... Claire, de verdad, ¿eh? A ver, tiene un incidente de razón. No, 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 no. La gente... Uy, esto no me acuerdo yo. Devil es la única forma de evitar la mutación G. Si te has infectado con el virus G, busca ayuda de inmediato para encontrar y destruir las células G en tu cuerpo. Vale. Pues sí. O sea, con... Esto no lo teníamos que hacer con Leon. Un mapita. Perfecto. Unas granadas de... Bueno, una granada de fuego. ¡Una! Bueno, con esto desde luego no vamos a ir precisamente arrasando, pero... Pero bueno. Vamos a pillar todo lo posible. Registro de la sala de... He hecho otra vez el coñazo este. Wayne Lee. Es que el nombre llama la atención. Wayne Lee. Wayne Lee. Y resulta que luego Wayne Lee sale en la historia. Pulseras ID. Sí, señor. Todo esto lo tenemos más que estudiado. Bueno, pues nada. Vamos a guardar partidas. Dejamos el vídeo por aquí. Y ya en el siguiente... Yo creo que quedará ya uno o dos episodios de la campaña con Claire. ¿Vale? Y a ver si le puedo meter yo un poquito a mi ritmo. Que estoy jugándolo a la vez que vosotros. Aguantándome. Aguantándome. Es de verdad, ¿eh? A mí. Porque yo no puedo estar grabando todo el día. Entonces yo me gustaría también en mis ratos libres. Me pongo ahí a jugar un ratito. Claro. Pues me estoy aguantando. Eso... ¿Dónde se ha visto? ¿Eh? Yo eso no lo he hecho en mi vida. ¿Aguantarme yo? ¡Jamás! Pero bueno. Yo creo que merece la pena, ¿eh? Aunque seamos poquitos. Pero como siempre digo. Os lo agradezco muchísimo. Por estar ahí. De verdad. Besitos. Pues nada, amiguetes. Lo dicho. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y como siempre digo. Sed buenos. Seguid vivos. Y nos vemos en este canal. Como siempre. Con mucho más contenido. Venga, Peña.